Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sueño de las olas recorrendo todo De tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo Y vaya conmigo Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música El calor, bésame, tómalo y vaya conmigo Y vaya conmigo Música Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar, el sueño de las olas recorrendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y vaya conmigo Música Y vaya conmigo Música Pasa su mano Música